Neymar Jr. protagonista en rueda de prensa ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Neymar ha salido a hablar con el PSG antes de ese partido contra la Estrella Roja en la Champions League Un partido en el que el PSG, pues al fin y al cabo se la juegan después de la derrota ante el Liverpool Lo primero que ha mencionado es eso, que quieren volver a recuperar las sensaciones en la máxima competición europea Y Neymar ha destacado porque ha dicho también que se siente muy a gusto en el PSG Que está muy feliz en París y que siempre ha sido así Por lo tanto, desmine de esos rumores que decían que estaba incómodo en París Y que está buscando una nueva salida, un nuevo equipo Unos rumores que llevan marcando bastante la actualidad en el mundo del fútbol Y por supuesto, si aún no estás al día, lo que tienes que hacer es suscribirte al canal Lo puedes hacer justo aquí debajo para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día Si estás viendo este vídeo y no estás suscrito, no sé a qué esperar, suscríbete Y lo dicho, Neymar ha repasado muchos otros asuntos de socialidad en el PSG Más allá de su felicidad y más allá de su futuro Por ejemplo, ha cambiado su posición Ahora mismo, Neymar juega más atrás de lo que jugaba en el Barça Y no es ese futbolista vertical desequilibrante que jugaba en puntas Y no es un futbolista más creador, que tiende más a que el juego empiece en torno a él Parece que no le gustaba seguir con ese rol que tenía en el Barcelona Y le gustaba tener más importancia en el juego como líder del PSG Una posición muy similar a la de Leo Messi En Francia se está hablando mucho de que Neymar quiere ser como Messi Y que ha cambiado por eso su posición Y Neymar se ha mosqueado bastante ¿Quieres jugar donde Messi? Es su ejemplo Messi, esto dice Neymar Es diferente, ya jugué así en el Santos, ya jugué así en el Barcelona Y me gusta jugar así también aquí en el Barça De armar el juego y llegar para definir también al mismo tiempo Y creo que no quiero crear comparaciones, pero claro que el Messi en el Barcelona juega prácticamente así Y en el Barcelona se tiene el Messi para hacer esa función, por eso yo hago una función más diferente, más vertical, más en dirección al gol Y aquí estoy jugando un poco diferente, pero es una posición que me gusta también de jugar Me gusta de armar el juego, me gusta de estar siempre con la bola, de estar tocando nela Y estoy feliz, estoy feliz con eso, de jugar tanto en el medio como en la punta Bueno, hemos visto, dice Neymar que no es así, que no quiere ser como Messi Eso debe ser como Messi es casi imposible, pero bueno Que no quiere imitar a Messi, mejor dicho, ¿no? Que al fin y al cabo lo que quiere conseguir el futbolista brasileño es tener mayor presencia en el juego Y también marcar los tantos él Por lo tanto, una evolución en su fútbol y no ser futbolista vertical que era en el Barça Está buscando evolucionar Al final los futbolistas suelen entender hacer este tipo de cosas A cambiar su posición sobre el terreno de juego Lo hemos visto en muchos otros como el mismísimo Leo Messi Además de lo de Messi, además de lo que ha comentado ser futbolista argentino Neymar ha dicho que se ha cansado ya de lloriquear Palabras textuales, parece que después del mundial, de la lesión De que las cosas no ha venido como a él le gustaban Pues ya ha llegado lo suficiente Y quiere ahora centrarse y conseguir los objetivos Que estamos feliz que triste Esto lo dice Neymar Y yo estoy buscando cada vez más A cada partida, a cada treinamiento Melhorar, ¿no? No solo la parte física como técnica también Y cuanto a sorrir após la lesión Após la Copa del Mundo Creo que es un pasado que tengo Obvio que sofri bastante con la lesión Fiquei muy triste Pero superé aquello Y hice de todo para estar con mi país En la Copa del Mundo Fiz de todo para estar con mis compañeros Y defender la selección brasileña Y hice el máximo Y claro que existe una frustración De haber salido a la Copa del Mundo Como a gente salió Pero el fútbol hace parte Y yo no puedo ficar chorando para el resto de la vida Que tenía que ficar triste Que tenía que chorar Yo ya chorei Y ahora tengo mucho más motivos para sorrir Pues claro, tenemos un Neymar más positivo Afronta el futuro con el PSG De otra manera diferente Le han preguntado, por cierto Si ya se maneja con el francés Y ha dicho Que no tanto Que no tanto Que de momento no se maneja tanto con este idioma Que tampoco lo ha trabajado demasiado Así que también es llamativo Que diga eso Por muy feliz que esté en París Y no se maneja tanto con el idioma Algo está pasando Pero bueno Más a ver de eso que ha dicho Neymar Y de esa comparación con Messi De lo mal que lo ha pasado Recordemos que tras eliminarle el Mundial Puso incluso Una publicación en Instagram En la que se había planteado Dejar el fútbol Que me parece una cosa atroz Pero bueno Parece que Neymar ha levantado la cabeza Que esta temporada con Tuchel Las cosas están siendo diferentes Parece que Neymar está mucho más contento Según ha comentado también En rueda de prensa Y después le han preguntado Por el Balón de Oro Para Neymar Quienes serían los tres finalistas Para el Balón de Oro No os va a sorprender demasiado Yo creo Ahora última preguntita Sobre los tres De la Bola de Oro Que si pudiese elegir Los tres nomes Quais serían Los tres nomes Escolhería Cristiano Ronaldo Messi Y Mbappé Cristiano Ronaldo Messi Y su compañero Kylian Mbappé Que está creciendo con él Lo dijo incluso Neymar Que estaba muy contento De que Mbappé creciera a su lado Y lo he dicho Estos tres futbolistas Cristiano Messi Y Mbappé Son los mejores para Neymar Sabemos que con Cristiano Se va francamente bien Con Messi Ni te cuento Y con Mbappé Y con Mbappé Pues es su nuevo gran amigo Dentro del vestuario del PSG Es como tener hermano pequeño Que es muy pero que muy bueno Incluso podría llegar a ser mejor Que Neymar Así lo he dicho Son al final futbolista brasileño Contento con su situación El PSG Ha cambiado completamente la cara Y yo creo Que su mensaje lo ha dejado Bastante claro Es otro Neymar Con Tuchel Con este PSG Está mucho más ilusionado Ya no tiene quizá Esa presión inicial Que si tenía en la campaña pasada Y las cosas han empezado bien Para Neymar en el PSG De momento El mejor inicio De la historia de la Liga Por parte de un equipo francés Lo ha protagonizado este PSG También el propio equipo francés El propio PSG Ha completado el mejor inicio Del PSG en su historia Esta campaña Y por lo tanto Mira hacia el futuro Con optimismo Y con ganas de ganar La Champions League Y de ganar por supuesto Todas las competiciones Tiene equipo para ello Habrá que seguir muy cerca A este PSG Y a este Neymar Pero me gustaría conocer Eso sí Tu opinión acerca de esta actualidad Del PSG Que te parece Lo puedes dejar aquí abajo En los comentarios Dale me gusta al vídeo Si te ha gustado Y suscríbete Para que no te pierdas nada Ninguno de los vídeos Que voy subiendo cada día Te espero por aquí Y por mis redes sociales Arroba David Barra Baja Eras Adiós Adiós Adiós